Vamos a hablar aquí de los productos de Tudela, que tenemos aquí unos productos buenísimos. Nos habla aquí el director comercial, ¿cuál es su nombre? Marcial, Marcial Sánchez. Marcial Sánchez, cuéntanos un poquito lo que habéis traído a esta feria Salón de Televisión. Buenas tardes para toda la televisión de la Costa del Sol. Mira, pues aquí estamos verduras y hortalizas de Tudela. Hacemos las verduras de temporada. Lo que hacemos es limpiarlas, un proceso de selección, de limpieza, de pelarlas y luego las envasamos al vacío, hacemos un proceso de pasteurización y eso dejamos el producto prácticamente terminado para que tengan que llegar nada más y con toda la comodidad de no limpiar, ni cocer, ni hacer nada con el producto, servirlo dándole el último toque en cocina. Eso es lo que estamos haciendo. Son habita, ¿no? Habita, zanahoria, guisante... Esto es la menestra de Navarra, un plato muy típico que se conoce yo creo que en todo el país, en toda España y bueno, la traemos aquí a falta de un toque con todos los productos típicos de allí y con los productos que se hacen, con los formatos que está, pues para hacer un sofrito con él, añadir el producto y nos comemos una menestra impresionante. Y estos son pochas también, que también es un producto... La pocha, claro, se pica también, de Tudela. Exacto. La pocha de Tudela, aquí la tenemos. Así es, la pocha de Tudela, que esta viene casi, casi lista. Y a calentar un poquito, echarle un aderezo y está lista para comer. Todas las verduras de temporada las tenemos aquí. ¡Buen apetito! Sí, así es, buen apetito. Gracias a vosotros.